Hola chicas, buenos días, dios soy Mercedes y este es el canal de Susurro del Papel. Vengo a enseñaros una colaboración que me acaba de llegar, aquí está, mirad, pero es que no pone de dónde venía, entonces lo he abierto para mirar el papel, pero no traigo el papel, y entonces, bueno, pues lo voy a abrir allí con él, en la mesa con vosotros, ¿veis? Pero ya sé de dónde viene, y os voy a enseñar las cositas que me han mandado. Yo me siento, sus vídeos divertidos, que me hacen disfrutar, cuando estoy con un susurro, yo me bado del tiempo, y me siento distinto, porque puedo creer. A mí me habían mandado un correo electrónico Google, diciéndome que qué tal me había ido con... Y yo dije, sí, yo no tengo nada de... porque ya no me acordaba. Y sí, y por lo visto, pues sí, venía de camino, y se adelantó el correo, ¿veis? Todas las cosas que me han mandado, y vamos a pasar a verlo. Bueno, venga, vamos a ver. Vamos a empezar. Ya sabéis que esta es una tienda que tiene de todo, pero a mí lo que más me interesaba de esta vez, he cogido muchísimas cuentecitas. Mira, estas, por ejemplo, traen un montón de muchos colorines, y son... ¡ay! Para poner... son florecitas, ¿eh? Mira, para ponerle a las bolitas por encima, ¿vale? Tienen que ser unas bolitas que no sean muy grandes, yo creo que de seis. Traen un montón, yo creo que de seis, porque esta, mira, esta la tengo aquí, y yo creo que estas van a ser grandes. ¿Y estas de cuántos milímetros son? A ver, estas son... Estas son... Tiene 13 gramos, pero no ponen los milímetros. Bueno, pero por ejemplo, para verlo... Mira, estas son grandes. ¿Veis? Tienen que ser más chiquititas que esta. Esta es una cuenta que yo he cogido al azar, que tenía por aquí encima, pero tienen que ser más chiquititas que esta. Yo creo que estas de ocho. Así que deben de ser como de seis o algo así, porque si no, son grandes. Y es para que la cuentecita, pues quede... A ver, que los petalitos queden sobresalientes, abracen a la cuentecita. Pero son muy bonitos, ¿eh? Mira en cuántos colores. ¿Qué más? Me han enviado... Estas mariposas, mirad qué chiquitinas son. Son súper chiquititas. Voy a abrirlas porque es que son tan pequeñitas. ¡Ay! A ver... Vienen así con las alas un poquito dobladas. ¿Veis? Mirad qué chiquitinas. Esto es chiquitito y mirad qué chiquititas. Y... Y no llevan agujeritos. Es decir, estas son para pegarlas. Porque... ¿Veis? No llevan agujeritos por ningún lado. Y son tornasoladas. Y bueno, mirad, ha dado la casualidad que todas han salido casi del mismo color. ¿Veis? Pero hay más. Hay naranja, hay verde... ¿Veis? Hay más rosa. A ver, mirad, por ejemplo. A ver, lo que pasa es eso. Que no... Bueno. Mirad, esta azul. Esta que es como un rosita más claro. ¿Veis? Vamos a ver. Esta que es naranja. ¿Veis? O roja. Depende de cómo le dé la luz. Son muy bonitas y muy chiquititas. Y estas irían pegadas. Porque no traen agujeros. Mirad. Esto se mueve. Vamos, más que un garbanzo, la boca un viejo. Ahí. ¿Veis? Mirad qué chiquititas son. Vamos, son súper chiquititas. Mirad, pedí esto. Que son arandelas. Vienen engazados en un hilo de pescar. Y tienen de muchos colores. Es fimo. Mirad. ¿Veis? Y bueno, yo creo que trae más de un mes... Más de un mes... No. 60 centímetros puede ser. 50. Mirad. ¿Veis? Y vienen un montón porque son chiquititas y son de fimo, ¿eh? Son muy chulas. Pues esta también me la han mandado. Más. Mirad. Pedí estas que son florecitas también de fimo. Vienen también engazadas en un hilo de pescar. Vamos a abrirla. Tienen unos colores súper vivos. Mirad, para verano. Qué bonita. Y trae de todos los colores. Hasta blanca. ¿Veis? Igual. Mirad. Vienen en estos colores. Muy vivos. Me gustan mucho los colores así fuertes para el verano. Muy alegre. ¿Qué más? Mirad. Pedí esta hojita. Que no son chicas. Son grandecitas. A ver. Me la mandaron random. Quiere decir que como a él le vino bien, voy a quitar esta. Echarla a un lado. Mirad. Y son muy chulas, ¿eh? A ver. En blanco quizás como son sobre blanco, mejor que sobre gris. Mirad. ¿Veis? Y yo creo que son muy monas. Mirad las hojitas. Y tienen un tamaño bueno, ¿eh? Y estas sí llevan el agujerito. Mirad todas las que vienen. Que vienen un puñado. Tienen un montón de colores. Que son súper chulas, ¿eh? Y son... Vamos. Que yo creo que... Hace algo... Está guay. Mirad. Me han mandado en esta cajita... Estos son los terminales de las cuentas. También para abrazar las cuentas. Vienen cerradas completamente. ¿Veis? Y vienen en esta cajita de plástico. Porque son muy chicas. Que ve que bien, bien embaladas. Vienen en esta bolsita de plástico. Porque esto corre el riesgo de abrirse. Y ya ves. Para recoger esto. Pues más o menos como la purpurina. Pero... Es que me parece que dentro vienen metidas. A su vez. Sí, no me equivoco. Mirad. Vienen muy bien, ¿eh? Vienen metidas. A ver. ¿Cómo se abre esto? ¿Veis? No me equivoco. Vienen metidas dentro de otra bolsa. Mirad qué bonita. Aquí viene el ciente y la madre. Porque son muy, muy, muy chiquitinas. O sea, muy finitas. Y entonces vienen como los papelillos de las magdalenas. Que cuando se separan a infinidad, pues igual. Mirad qué chulo. ¿Veis? Y vienen en esta bolsa. Muy bien. Un 10 para este embalaje, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Mirad esto. Que no se ve lo que es. Porque viene... ¿Veis? Que viene con un plástico cerrado. Muy, muy, muy bien. Un plástico y de pompita, ¿eh? Ah, ya sé lo que es. Mirad. Son estos vasitos. Vienen cinco. Y con la pajita. Y son charm. Son de cristal, ¿eh? Por eso venían en... Mirad qué bonito. Este lleva aguacate, naranja, rodajitas de sandía. Esta que lleva naranja. Y esta... Bueno, no sé lo que será, pero... Bonísimo. Qué bonitos son. Son muy, muy bonitos. Me gustan mucho. ¿Veis? Y vienen cinco. Y me parecen que vienen... Son muy bonitos. Y aparte vienen muy bien embalados, ¿eh? Es una pasada. Lo bien que vienen embalados. Y se sostienen de pie. Mirad. Son chulísimas, ¿eh? Me gustan. Son en tres de total. De estas yo tengo... Tengo tarritos de inyecciones. Y voy a ver si lo hago yo. Porque esto también se puede hacer. Ya estoy viendo cómo está hecho. ¿Veis? Con resina blanca. Transparente, vamos. Y yo creo que... Lo que pasa es que mis tarritos son más grandes. Pero bueno, ¿qué más da? Pues, ¿qué más? Vamos a ver qué más. Mirad. Entre dos. Con brillantito. Traen dos. Cuatro, seis, ocho, diez. Porque tú puedes pedir las piezas que quieras. Puedes pedir lo mismo diez. Lo mismo... Entonces, pues, para pedir un poquito más. Para que hubiera un surtido. Pues yo pedí poquito. Bueno, de diez unidades. Y esta también son random. Quiere decir que lo mismo, ¿ves? A ver si ha quedado alguna. Mira. Esta, por ejemplo, es un verde agua. ¿Veis? Este es otro tipo de verde. Bueno, pues yo no sé. ¿Veis cómo se va a hacer? Mira. En negra. En naranja. O en rojo. En rojo. Mira, qué bonita. Qué chula, ¿eh? Qué bonita. Y ya, pues, viene mucha... El mismo verde que antes. Vale. Este no. Este, ¿no? Sí, estas dos son iguales. Dos verdes. Otra negra. Otro verde. Tres. Este sería el verde agua, que también trae cuatro. Bueno. Pues, como a él le ha venido bien mandarla, yo creo que como las cogen, las manda. Y, bueno. Son chiquititas, pero son chulas, ¿eh? En dorada. Tengo que decir que esto es para engarzarlos y lleva cositas doradas. ¿Veis qué monas? Son súper chulas. Y las mismas, pero emplateadas. ¿Veis? Para engarzarlos, bueno, pues con cositas emplateadas. Y también viene... Uy, está muy bien cerrado. Esta bolsita cierra muy bien. Y también vienen, pues, de varios colores. Trae también diez, dos, cuatro, seis, ocho y diez. Mirad. En transparente. En azul. Azul marino. Otra en negro. Sí. Azul marino. Transparente. Negro. Ahí. Está en granate. Qué bonita. No te vayas. Está en amarillo. También es que al engarzarlo, pues, está también en amarillo. Esta es un color ámbar. A ver. Esta es transparente también, sí. Esta es amarillita. Y está en transparente. Pues, muy bien. Y trae bien. Muchísimas gracias. Y viene súper guay. Ya os digo que esta tienda tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Vamos. Pues, ¿por qué no puedes pedir más para la colaboración? Si no, vamos, vamos. Mira, otra clase de hoja. ¿Vale? También son de plástico. También en colores random. Pero esta, mira. ¿Ve? Son más grandecitas. En rosa, en azul, en verde, en ámbar, pues, no sé, en amarillo. Mira este lila. O en añil. Mira este qué bonito es. Precioso. Pues, mira todas las que vienen. Vienen un montón. Qué bonitas. Estas son espectaculares, ¿eh? Son un poquito más grandes, pero son muy bonitas. ¿Qué más? Mirad. Son argollas de aluminio. ¿Vale? Y traen el ciento y la madre. Pero son argollas. Y están muy bien. Y son de aluminio, ¿eh? Estas no vienen pintadas. Estas son de aluminio. Es decir, que si son más maleables a la hora de coger las tenacillas para abrirla y cerrarla, también hay que tener más cuidado porque si pegas el tirón se abren antes. Pero el tamaño es muy bueno y quedan muy chulas. Teniendo cuidadito. Hombre, para un llavero yo no la pondría. Porque yo seguro, 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 segurísimo que lo pierdo. Que se me enganche y lo pierdo. Pero, por ejemplo, para un lomo de un álbum, que no tienes que darle tirón ni nada, simplemente un adorno, pues yo creo que queda muy bueno. Mira, volví a pedir tipo Pandora. Ay, me he mandado una de cada color. Ah, yo creo que se ven, ¿eh? Pero bueno. A ver, vienen en amarillo. Mira. En amarillo, en azul, en un rosa, lila, en negro y en un rojo. Son muy bonitas. Y esta tienen en el agujero, pues eso, para tipo Pandora. Para que son bastante, muy, muy, muy chulas y muy aparentes. Esta para los bolígrafos quedan ideal. Quedan súper bonitas. Mira, otra. Y estas parecen caramelitos. Son igual, tipo Pandora. Y aquí me manda dos naranjas, dos marrones, un azul, dos rosas y tres negras. ¿Veis? Y son súper bonitas. Estas me gustan mucho. Mirad, pedí estas colgantes de perlitas que ya vienen engazados, llevan su terminal arriba. Y ya, mirad, y me lo han mandado también tipo Rando. ¿Veis? Cuando digo el terminal me refiero al sombrerito. Mira. Ahí ya lo lleva puesto el sombrerito y el ganchito. Y por debajo es el plano, el alfilerito que es plano. Son en dorada. Tienen un oriente muy, muy bonito que parece que son metalizadas. Y son espectaculares, la verdad es que sí. Y vienen de un montón de colores. Yo creo que vendrán unas 20, una, dos, tres, cuatro, cinco. Son unas 25, puede ser, o 20. Mirad, qué bonitas son. Son súper bonitas, ¿eh? Me gustan mucho. ¿Qué más? Pues mirad, pedí estos separadores que yo tengo. Muy poquitos vienen. Yo los tengo, los tengo en plateado. Pero aquí vienen en oro rosa y en dorado viene una sola. Y en oro rosa vienen una, dos, tres y cuatro. Las demás plateadas. Plateada es la que yo más tengo. Y esta que viene en dorado. Y son separadores entre cuenta y cuenta. Estas, las que yo tengo, no me cogen por el punzón escrapero. Entonces, le agrando un poquito el centro con unas limitas. Con mucho cuidado porque parten, ¿eh? Y son muy bonitas. Son muy, muy bonitas. ¿Qué más? Mirad, tipo Pandora. Otra. Estas son como marmoleadas, ¿vale? Estas, 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 estas o estas. No sé. Después, estas tres azules que tienen efecto, parecen de madera, la verdad. Y estas negras que también, que parecen de madera. Vamos a abrirlas. A la de una, a la de dos y a la de tres. Sí, que son de madera. Son, creo que madera. Vamos a verlas. Uy, 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 uy. No, estas no son madera, ¿ves? Que vienen como marmoleadas o craqueladas. El efecto craquelado. Estas dos verdes. Esta, que es marrón, que también viene igual. Y estas dos, que esto es efecto mármol, sí o sí. Y después vienen estas, que aunque también llevan, que no se va a ver porque me cuesta a mí verlo desde aquí. Llevan así como, pero no se ven, porque son muy oscuras. Estas quizás se ven un poquito más las venillas. ¿Veis? Pero casi no, casi no, que no se ven. No son de madera, ¿eh? No, parecen, pero no. Yo creo que es plástico. Pero está muy bien hecha. La verdad es que el diseño lo imita muy bien. En esta parecen, tienen brillo, pero parecen, será por la pintura, más mates que esta. Esta tiene más brillito, ¿veis? Muy, muy chula. Estas son muy bonitas. También tipo Pandora. Mirad, otra tipo Pandora. Mirad, qué bonita. Estas llevan en una misma perla varias colorines y parecen de cristal. Traen cinco. Y bueno, tengo los dedos hechos polvo. Es que estoy... Mirad, qué bonita. Esta es preciosa. Esta en verde y en tono. Lleva esta y esta es igual. Y esta. Y esta muy parecida. No es la misma tonalidad. Este es amarillo y este es más ámbar. Pero son muy bonitos. Y parecen cristal. No lo es tampoco. Si no, pesarían mucho más. Yo creo que... Pues no sé si esto será cristal, ¿eh? Pero yo creo que si fuese cristal, puede ser que sí. Sus pesos serían más grandes, pero... Mirad, qué bonitas. Son preciosas, ¿eh? Estas me encantan. ¿Qué más? A ver. Vamos a sacarlo. Mirad. Esto es... Me creí que eran más chicos, pero son enormes. Son igual. Para las cuentas grandes, son de plástico. Para ponerle... ¿Veis? Y vienen en un montón de colores. Para ponerle, pues, como llevan estas. Y llevan un montón de colores. Mirad. Y hay más, ¿eh? Hay amarillo. Hay rojo. Mirad. A ver si puedo. Mirad. Hay como esta especie de rosa. Este lila. Amarillo nada más que amarillo y rosa. Este. ¿Veis? Y son súper bonitos. Pero es que yo tengo unas cuentas ahí muy grandes. Que ahora le vamos a dar uso. Y ya pues lo podemos combinar con esto. Vamos, lo vamos a combinar con esto. Tapadera de embellecedores de cuentas. ¿Veis? Mirad. Como esto. Se pone así. Arriba. Como esta. Y yo creo que a esta... A ver. Lo que pasa es que... Mirad. Ya le... Ya le casi casi que le entra. Y esta yo creo que son de 6. Así que todavía... Yo creo que para esta tendrían que ser más chiquitas. ¿Qué más? Mirad. Son estas mismas flores pero... En transparente. Mirad cuántas vienen. Vienen. Un mogollón, ¿eh? Un mogollón. Vamos a abrirla. Son transparentes. Son imitando el cristal. Mirad. A ver. Le he hecho esto para allá. ¿Veis? Esta es transparente. Ay, mis dedos. Por Dios. Yo no soy capaz de darle vuelta. Y esta es, por ejemplo, en rosa. En azul. En lila. ¿Veis? Qué bonita. En amarillo. Hay muchísimos tonos. Mirad. Será por falta. Será por falta. Son preciosos. Qué bonitas son. Y son del mismo tamaño que estas. Son exactamente igual. Muy bonitas. Muy bonitas. Muy chulas. Pues, esta también me lo enviaron. Pues, ya sabéis que todo esto lo podéis encontrar en... Mirad. Las colitas de pescado, sirena. Ay, a ver. Son de plástico. Son matizados. Y tienen reflejitos dorados. Mirad. Qué bonita. Mirad qué bonita. Pobre. Qué bonita. Mirad qué bonita. Estas son espectaculares, eh. Son preciosas. Mirad qué bonitas. Son muy bonitas. Y todavía hay más en el sobre. Mirad. Son preciosas. Aquí hay cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Once. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Pues, once han entrado. Son súper chulas, eh. Qué bonitas. Parece cristal. Es plástico. Y además están muy bien hechas, eh. Muy, muy bonitas. Estas. Qué bonita. Es esta. Qué más. Mirad. Yo pedí en Aliexpress de esto. Porque aquí no había... Yo no lo había visto por ningún bazar. Lo he visto a otras compañeras. Y se lo he visto a mucha gente. Pero yo no. Y aquí tuve la oportunidad de comprar. Vamos. Una tira. Y mirad. Ya las tengo. ¿Veis? Y esto es como... Parece como cerámica, la verdad. Qué bonita. Para Halloween. Mirad qué chula. Son monstruosamente chulas. Y trae un montón. Porque la otra me trajeron un 6. Y con 6... ¿Qué haces tú con 6? Anda ya. Y yo dije... Menudo robo, la verdad. Porque es que... Yo me esperaba que hubiese más. Y trajeron un 6. Y mirad. Y ahora ya tengo de más y de más colores. Son espectaculares. Me encantan. ¿Qué más? Mirad. Pedí esto. Que si os digo la verdad. No me acuerdo lo que es. Vamos a ver. No me acuerdo. Ah. Esto. Para poner aquí un dibujo. Yo tengo. Tengo en oro rosa. Pero no tan grande. Estas son muy bonitas. Y traen 5. Qué bonita. Y vienen con sus cabujones para pegarle encima. Y los cabujones son de cristal. ¿Vale? Y traen los 5. Que entrarían ahí. Qué chulo. Me han encantado. Qué bonito. Y además como es cristal. Mirad. Ellos lo han puesto en una bolsita de pompita. ¿Vale? Y a su vez todo esto en esta bolsita. Así. O sea. Es que viene de bien. La verdad es que sí. Vamos. Así no hay peligro. De que se te rompan. Y además. Otra cosa. Que el vendedor. Que sabe que está vendiendo un artículo de calidad. Pues procura que te llegue bien. Y no roto. Entonces. En el packaging también se ve el tipo de vendedor. Lo digo porque. Muchas veces vienen los paquetes de allí. Y vienen. Y te llegan. Pues claro. Uno partido. O le falta algo. Entonces hay que cuidar también esto mucho. Esto dice mucho del vendedor. De la casa que te está vendiendo. Mirad. Otras maripositas. No tan chicas como estas. Que son casi casi. Mirad que chiquititas. Estas son más grandes. Y estas no sé si tendrán para pegar o para colgar. Estas sí tienen para colgar. Mirad. ¿Veis? Que son más grandes que la otra. Y llevan como purpurina. ¿Veis? Matizada. O blanca. Mira. En roja. Mira esta rosa. Que bonita. Lleva dos tonos. Mirad. En lila. ¿Veis? Y traen muchísima en azul. ¿Veis? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bonita. Esta también me gusta mucho. Voy a dejar una al lado de esa. Aquí. Que no sé si se verá o no se verá. Porque son muy bonitas. La verdad es que sí. ¿Qué más? Bueno. Vamos a ir viendo más. Mirad que bonita. Me encantaron. Son de esmalte. Y creo que no traen agujeros. Que son para pegar. Pero yo soy una forofa de las margaritas. Y me encantan. Mirad. En naranja. En verde mini. En blanca. En azul. Y en rosa. Cinco. Y no se cuelgan. Esto para colgarlo le tienes tú que hacer ganchito. Porque no se cuelgan. O pegarle algo. O algo. O para pegar. Simplemente. Y son espectaculares. Y el tamaño es ideal. Qué bonita. Son preciosas. Qué bonitas. Son muy bonitas. Lástima. Ah, sí. Mira. Digo, lástima que luego ya ha venido una blanca. Mírala. Son espectaculares, eh. ¿Qué más? Vamos a ver. Mirad. Otras campanillas para meter cuenta. Más grande todavía. Y traen un montón. A ver. Son transparentes. Lo pongo aquí. Mirad. ¿Veis? En comparación. Son mucho más grandes. ¿Veis? Y estas, por ejemplo. A ver. Sí que entrarían. ¿Veis? Esto habría que sacarlo por allí. ¿Veis? Que sí que entrarían y quedarían súper bonitas. Qué bonitas son. Y traen. Pues yo qué sé. En verde. En fursia. En naranja. Mirad. Qué bonitas. Esto me recuerda a los colores de cuando yo era niña. Los juguetes venían en estos colores. En azul. En amarilla. Naranja. No. Ese es amarillo. Creo. En rojo. ¿Veis? Mirad. A ver. Este rojo. Es que hay por aquí. Esta. Esta es la naranja. ¿No? ¿Veis? Vienen un montón de tonalidades. Mirad cuántas. Son enormes. La bolsa. Vamos. Me encanta. Y esta. Esta es más fácil encontrar. Cuentecita. Porque ya veis. Que le entra perfectamente. Para engarzar. Lleváis el agujero. Lo que también es un agujero aparente. Yo creo que no vamos a tener problemas. Y. Sigo enseñando. Ah. Mirad. Le digo unos lazos. Que son descomunales. Yo. 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 No me pensaba que eran tan grandes. Pero mirad. Que pedazo. Que pedazo moño. Y me han mandado. Bueno. El color así natural. Oh. Y esta viene rota. ¿Veis? Vienen más rota. ¿Eh? Mira. Vienen rota. Esta viene rota. También. Esta viene entera. Y estas son. Vienen dos rotas. Mira chicas. Estas que no vienen bien embaladas. ¿Veis lo que pasa? Esta que no sé si será. No. Esta. Creo que viene de ahí. Y esta de aquí. Vienen rota. Rotísima. Pues no lo sé. Porque como esta viene montada ahí. Y esta aquí. Y esto vendría así. Y esta. Igual. Viene. Viene rota. Oh. ¿Vale? No sé si se podrá pegar. A veces que son de resina. De resina. Blanca. No sé. Estas tres vienen bien. Pero estas dos. Míralo. ¿Veis que viene ahí? Es que así. Esto. Y mira que venía bien. Que venía la bolsa grande. Esta bolsa grande. Con el embalaje de pompa. Que habéis visto. Que se lo he quitado. Pero. Viene papiras. Qué pena. Pero son muy chulos. Porque son unos moños tremendos. ¿Qué más? Mira. Tipo Pandora. Con brillante. Vienen dos. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Tipo Pandora. Con los brillantitos incrustados. A ver. Mira. Trae. Dos rojos. Azul. Trae. Un azul de un color. Y otro azul de otro. Aquí hay. Dos azules. A ver. Dos. Blanco. Con. Los cristales transparentes. Y después viene. Una negra. Una lila. Y una amarilla. Pues estos son los colores que me han mandado. Bueno. Pero están bien. Y estas son las tipos Pandora. ¿Eh? El agujero súper grande. Y muy chula. Creo que es muy, muy bonita. Además. Tiene un brillo súper, súper bonito. Mirad. Pedí estos corazones. Que son de plástico. Y vienen un montón. Se engarzan en vertical. No así. Es que a mí para los punzones. Que sí que también me gusta. Pero me gustan que se engarcen. ¿Veis? Todos son iguales. Estos son todos del mismo color. Ahora para San Valentín. Mirad que chulo. A ver. Que tengo aquí. A ver. Mi punzón. Mira. Este es. Uy. Este es el que yo hice mío. Para Halloween. Y vamos a ver si entraría en el punzón. Si no. Hay que hacerle. No. No entrar. Entonces hay que hacerle el agujerito más grande con la lima. Este. Sin problema. ¿Veis? Esto tiene un agujero. Que vamos. Hay que coger los chicos y los grandes. A ver. Vamos a ver este. Ya que tengo esto aquí. Mira. Perfectamente. ¿Veis? Y este que es muy chiquitina. Esta yo creo que no. Pero vamos a ver. No. Este hay que hacerle el agujerito más grande. Y esta hojita. Con la hojita tened mucho cuidado. Porque cuando se liman. ¿Veis? Como tiene tan poca carne aquí. Hay que limar para acá. Que si no. No las cargamos. ¿Veis? Esta tampoco entra. Pero. Se le puede hacer el agujerito más. Y esta sí entra. Yo creo que sí. Mira. Está ahí. Sí. Pero con un poquito de. De lima. Un poquito entra. ¿Eh? Que este tiene el agujero bastante grande. ¿Y cuál falta por probar? Esta. A ver. Esta. Mira. Y esta también entra. ¿Veis? Mira. Tremendamente bonita. Son hojas de. Tipo parra. ¿Veis? Mira. Mira. Qué bonita. Llevan agujeritos. Chiquitos. Pero lo llevan. Ahí. ¿Veis? Mira. Qué bonita. Son espectaculares. Qué bonita. Qué bonitas son estas hojas. Vienen un montón en la bolsa. Mira. Y son preciosas. Esto igual. Hay que limarle un poquito. Y entrarían súper guay. Mira. Esto. Le ponemos aquí así. Qué bonita. ¿Eh? Qué bonita. Me gusta. ¿Qué más? Bueno. Mira. Más tipo Pandora. Esta. Además de ser plateada. Es que vienen con. Vienen estampadas. Eso. Bien. Digo. Vienen. El estampado que tienen. No es. Es vintage. Bueno. Es flores. Mira. En amarillo. Con flores. ¿Veis? En marroncito. Con flores. En blanca. Con flores. Están las flores en azul. Y negro. Porque llevan el fondo y la flor. Esta es en negro. Y violeta. Esta es. Negro y amarillo. Son muy bonitas. Esta es negro y blanca. Que es como esta. Estas dos. Esta es negra y azul. Que es como esta. Estas dos son iguales. Y estas dos son iguales. Esta viene animal print. Y esta es negra y violeta. Son muy bonitas. La verdad es que sí. Muy, muy bonitas. Y esta. Bueno. Esta tampoco. No vamos a tener problemas. Porque esto es un agujero. Vamos. ¿Veis? La que le queráis poner. Esto. Pues entran del tirón. Tiene un montón. Bueno. Ya he visto. Ya he visto que me he enseñado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de, seis tipos de cuentas de estilo Pandora. ¿Vale? Seis. De momento seis. Porque esta. Esta es esta. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Y son súper bonitas. Y ahora vamos a ver qué pedí. Mira. Son cabujones. Me parecieron bonitos. No creía que fueran tan grandotes. Están un quintal y son enormes. Mira. Es un poblado navideño con nieve. Trae dos. Esto es un Merry Christmas y un... ¿Cómo se llama este? Ahora va. Un muñeco de nieve. Un árbol de Navidad. Y otro. Que son distintos. Son súper bonitos. Que yo me creí que eran más chiquititos. Pero son enormes. Pero enormes. Vamos. Alucina. Y después. Como ya viene San Valentín. Pues dije. Bueno. Pues vamos a pedirnos también. Una de Navidad. Que es la que estábamos. O estamos todavía. Y esta es de San Valentín. Hoy es día cinco de enero. Y ahora para San Valentín. Pedí. Esta del corazón. Perdona. Pero tengo las manos sudando. Porque hace un calor. Hace viento. Pero hace calor. Y lo... Y lo... Lo empaño. Mirad. Esta que forman un corazón. La hierba. Esta que... Ah. Así. Que es un corazón así como un poco... ¿Cómo se dice? No perfecto. Así como alargado. Esta que no tiene nada que ver. Que es la bandera de Islaterra. Y esta. Que son también corazones. Y esto no sé por qué pone Lobin. Lobin. 198. No sé. Rock. Pues será lo mejor. Y esto es lo que voy a ver. Si esto... Si esto... Yo creo que no es adhesivo. Que es el mismo papel. No. Esto no es adhesivo. 4 de San Valentín. Y este es muy inglés. No sé. Muy, muy chulo. Me gusta un montón. Y ya por último. Enseñaros que compré estos botones. Estos botones son de Navidad. Y me han mandado un montón, ¿eh? Ay. Mira. Bueno. Velita. El muñeco de nieve. Una campana. Una guirnalda. Esa es. Una corona. Un renito. Qué mono el reno. Este es el muñeco de nieve. A ver. Sí, sí que hay más. El regalo. Mira. Qué mono. Anda que no hay. El regalo. Esto es que no lo veo bien. Parece un lazo. Pero a ver si veo otro que... Una bola. A ver. Un Papá Noel. La campana. Papá Noel. Mira. Un payasito. El muñeco de nieve ya lo he enseñado. Por si hubiera alguno más. Y yo creo que... Así. El cirio. Mira. Allá lo he puesto ante el cirio. Pues entonces... Se acabó. Pero traen... Bueno. Un montón. Ah. Ya sé lo que es esto. Esto es el bastón de caramelo. ¿Veis? Otro. Pues que no lo... No lo veía en el otro. Porque claro... Lo que el dibujo... Y mirad. Otro. Una piruleta. A ver si hay más. Estoy mirando por si hay más modelos. Yo creo que no. Creo que no. Que ya está. Sí. Y vienen buenos. Pues fijaros. Un montón. Mirad. Todavía tengo aquí. Vienen infinidad. Vamos. Un mogollón. Mirad. Qué monos. Son súper chulos. Y de modelos traen pues 3 y 3, 6 y 3, 9, 10 y 11. 11 modelos distintos. Que me parece muy bonito. La verdad. Están muy chulos. Y no son ni grandes ni chicos. Son buenos. Pues normalitos. Están muy bien. A mí me gustan. Estoy mirando a ver si falta alguno. Pero no. Creo que todos. Yo todo lo que estoy viendo aquí lo estoy viendo ahí. Pues todo esto. Es de la tienda. Que creo que merece la pena. Escucharme. Yo elegí esto. Pero todavía no había visto todo lo que había en la tienda. Y esta vez dije. Como tengo tiempo. Voy a navegar. Y voy a ver. Todo lo. Hombre. Por pedirme cosas. Que bueno. Que otras compañeras a lo mejor. No hayan sacado. O estén menos vistos. Porque siempre los mismos no. Pues como que. Cansa un poco. Y dije. Bueno. Pues me voy a dedicar. A brujulear por ahí. Digo. A ver si encuentro cosas. Pues nueva. Yo. Diré que. Mi defecto. Bueno. Mi problema es. Que no entiendo inglés. Y la página. Pues claro. Te da explicaciones y tal. Viene también en español. Un poquito. Lo entiendo. Pero. A la hora de explicaciones. Pues. Hay muchas cosas que vienen. En. A ver. Vienen las medidas en pulgadas. O en centímetros. Otras no vienen las medidas. Porque por ejemplo. Yo estos cabujones. La verdad. Yo no esperaba que fuesen tan grandes. Que no me importa. Que me han gustado. Pero yo me pensaba. Que bueno. Que eran más chiquitos. Pero la verdad es que. Son muy bonitos. Son espectaculares. Pero yo me esperaba. Que fueran más chiquititos. Bueno. Eso que me he encontrado. Y. Y. No sé. La. Yo en la medida ahí. Me pierdo un poco. Esto por ejemplo. Yo pensé. Que me iban a entrar más dorados. Porque realmente. Yo tengo un montón plateado. Entonces. Lo tienen por ejemplo. El agujerito del medio. Pues con varios tamaños. Yo ahí también me pierdo. Me pierdo. Porque cuando lo abro. No lo sé. No sé. No sé. No sé si se referían al diámetro de aquí. Ahora. Cuando lo he recibido. Digo. Ah. Pues se referiría. Al. Al este de aquí. Que por cierto. Los que yo tengo. Ya os he dicho. Que los tengo que limar. Para que me entren en. En la agujilla. Y esto. Me parece que también. A ver. Yo creo que son iguales. ¿Ves? Sí. Estos tampoco entran. En la aguja scrapera. En el. ¿Ves? Y hay que limarlo un poquito. Con cuidado. Porque los que yo tengo. Son de calamina. Y yo creo que esto también. Y parte. Me queda con alguno en la mano. Yo creo que sí. Y bueno. Yo pensaba que venían en dorado. Y no me di cuenta. Y lo pedí random. Y ahora resulta que tengo uno dorado. Uno en. Así. Con los envejecidos. Y dos. O tres. En honros rosas. Y de los que más me han mandado. Han sido en plateado. Que son de los que yo más tengo. Pero tiene. No para tirarte de una mañana. Eso es. Para tirarte. Un día y medio. Viendo artículos. De verdad. Es exagerado. Después. Yo pedí. No hubo problema. Me lo confirmaron. Y mira. Y aquí están. Hay otras. Hay otras. Que no. No sabe si te lo han mandado. Si no te lo han mandado. Cuando llegan no es lo que ha pedido. En fin. La verdad es que yo estoy contenta. Con esta colaboración. Y. Y. Vamos a hacer cositas con ellos. Y si a ellos les gustan. Y quieren seguir colaborando conmigo. Yo por mí. Estupendamente. No puedo hablaros mal. De. De. Para nada. De. De esta tienda. Porque. Hombre. Viene de donde viene. Viene muy bien empacado. Lo habéis visto como bien empacado. Que yo lo he abierto y tal. Es una pena que esto venga roto. Yo lo voy a intentar pegar. Son muy grandes. Y el viaje muy largo. Así que. Pues nada. Viene. Desde Asia a Europa. Y de Europa a África. Enhorabuena. Enhorabuena. Yo lo voy a intentar pegar. A ver si lo podemos solucionar. De momento. Este es el haul de compra. O el unboxing. De todo lo que. Me ha enviado. Os dejaré. Como no. Ya bueno. Ya lo habréis visto a lo largo del vídeo. Os dejaré linkada a la página. Suscríbete. Pasaros. Porque por pasaros. No perdéis nada. Dale. De verdad. Que como es una colaboración. No voy a hablar mal de ninguna otra casa. Porque sería hacerle publicidad. Pero. Hay empresas que son muy grandes. Y no. Para colaborar contigo. Son unas ratas. Vamos. Que no. En fin. De verdad. Que estoy súper contenta. Y que. De esta manera. Cada vez que ellos quieran. Pues. Con mucho gusto. De verdad. Que colaboraré con ellos. Porque. La manera de enviar. La manera de. Me gusta mucho. Chicas. Pues nada. Os dejo. Espero que os haya gustado. Todo lo que me han mandado. Que es. Muchísimo. Muchísimas gracias. Por. Por vuestra confianza. Y. Empezaremos a trabajar. En breve. Espero que. A las demás. Que os hayan gustado. Y que os paséis. De verdad. Por la página. Porque yo. Pienso. Que no tiene desperdicio. Me ha encantado. Todo. De verdad. Besos para todas. Cuidaros. Como estamos a día 5. Aunque se suba esto. Dentro de yo que sé cuánto. Desearos. Que paséis unos felices reyes. Que los reyes se porten muy bien. Con todas. Que por lo menos un detallito. Aunque sea. Ya no por el dinero. Sino el detallito. Que es lo que importa. Que se hayan acordado de vosotros. Besos para todas. Y lo dicho. Felices reyes. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!